Aquí, donde nos encontramos, está muy cerca el Aula Pablo VI. Allí es la reunión, pero esta asamblea tiene una característica muy especial. Es en pequeños grupos. Grupos de 11, 12 personas de distintos lugares del mundo, agrupados por criterio temático y por criterio de idiomas. Allí vamos trabajando, vamos utilizando la metodología de la conversación espiritual. Maravillosa metodología que va a oxigenar la iglesia y que nos está llenando a todos de alegría y de esperanza. La primera ronda permite que cada uno de los participantes en el pequeño grupo tenga cuatro minutos para exponer lo que piensa, lo que ha traído desde su país, la experiencia de sinodalidad. Ese es el yo. Yo comparto con los demás. En un segundo momento, una segunda ronda, es el tú. Le hacemos eco a lo que nos llamó la atención, aquello que hizo arder nuestro corazón. Eso significa que tenemos que estar muy atentos a lo que escuchamos, estar muy atentos a lo que escuchamos, para que de esa manera podamos hacer un eco, valorar al otro. Yo, tú. El tercer momento es nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, nos hacemos la pregunta, ¿y a dónde nos está llevando el Señor? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Por lo tanto, las tres rondas a las cuales le dedicamos primero un texto bíblico, un buen momento de oración, distintos momentos de silencio para calmar el ánimo y para valorar lo que estamos viviendo como experiencia sinodal. Parte de un yo, cuando compartimos lo nuestro, de un tú, cuando valoramos lo que hemos escuchado, y de un nosotros, para construir en comunidad. Esa es la metodología. Si nosotros logramos hacer de esa metodología un estilo de las parroquias, de las pequeñas comunidades, de las diócesis, entonces nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo. La sinodalidad, de esa manera, se convierte en un estilo de vida. La conversación espiritual, más que una metodología, es una espiritualidad.